¡Hola aventureros y hola aventureras! Bienvenidos a mi canal, yo soy TrainHatNetDoob Y el día de hoy estamos en The Ultimate Superstar Los que recordarán, ya hemos terminado la clase de Poltel, la clase de Poltel Y nos toca los chistes O risa, para ser preciso Terminamos el extraño mundo de Piggy Faguar Y el de Bobo Bobo, ahora toca Detekio Hitman Rebomb Un anime que, para ser preciso Es uno de los segundos mejores animes que yo vi que combinaba tanto acción como humor Osea, tenía un poco de ambos Osea, tenía acción y también tenía humor Por cierto, déjame quitar esto, bien En el map anterior escogíme Gracias Los personajes ya le han chocado, obviamente dice Y furir los otros, como dije Más adelante Haré más combinaciones Porque ahorita estoy esperando Para conseguir una en concreto Por cierto Por cierto Son más catequíes y más ribos No se le puede hacer nada No se le puede hacer nada Au Porque tiene Porque tiene inversibilidad Ahora ya Ahora ya si lo puedo golpear Porque cuando pierdo la inversibilidad Porque cuando pierdo la inversibilidad que tiene No se le puede hacer nada 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 Vuelto Voy a coger la cosa de la estrella Termine en menos 30 segundos 40 Y he conseguido un montón de cosas Ahora Me toca el segundo En el cual está En esta ocasión es Conseguir más puntos que tus rivales Esta vez voy a utilizar el manual de exclusion para que no se, no piensen que solamente estoy usando el mismo Au 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 Yey Si, yo me recordé de esta misión, esta misión es super troll porque como pueden ver se pegan de todo Ay, ay nada una mal que tenga dos un, dos dos no mierda ya llevo Au Au me pegó me estoy unido Au, cuidado que de poca broma me podría matar porque ya me mataron una vez o sea solo conseguí la primera porque me mataron una vez que esa no fue nada lindo y la última es sobrevivencia contra el teta evita ser golpeado obviamente esta vez esta vez el vaso teomático es uno de WTF porque para ser preciso lo que tengo que hacer es evitar que los una vez me ataquen el mayor tiempo posible mi récord máximo es obviamente que se acabe el reloj aunque la realidad es que esto solo se consigue si aguantas bastante parece que por ahora no me van a hacer nada esta es muy WTF al menos no se me han acercado wey ya vi que se me están acercando blablabla wey cuida tengo que evitar a esos locos se me están acercando son rápido hay que ver porque wey se me habían cercado A ver Zapatos para correr Cuando bajen ellos Yo me largo Muy bien Me largue Y llevamos 3 minutos Realmente esto en la parte de detención Te la pega en el instante Al no saber Por donde te van a contratar A ver Ya quedan menos de 2 minutos Todavía no se me acercan O sea estoy Por ahora En zona de confort Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Bueno Ya como sé que voy a aguantar esto Déjame irme despidiendo de ustedes Entonces en nuestro próximo capítulo Iniciaremos una nueva galaxia Pero ya saben Yo soy RainHotNedDule Y nos vemos en la próxima Chao, chao Cuidado Quieto Cuidado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ya van casi 2 3 minutos Quedan menos de 1 De 1 minuto Para cosas Terminar esto Pero obviamente Ya yo cumplí el objetivo Que era sobrevivir Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo